Doctor Raúl Zaffaroni, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está, Víctor Hugo? Necesitando auxilio para entender lo que pasa, para ver qué piensa un hombre que, sobre esto de la criminología, lo tenemos como el más conocedor, el más entrenado para pensar en estos temas. ¿Cómo ha leído estos días, doctor? Bueno, muy preocupado, realmente. Yo creo que antes de la muerte de este muchacho, había dicho que de alguna manera creía que un poco había una suerte de gases cotizantes sobre la justicia federal, sobre la justicia en algún sector de la justicia en algún momento, y creía que había que evitar escándalos, había que tratar de bajar desidénes. Y bueno, creo que esto es todo lo contrario de lo que ha ido sucediendo. Y bueno, en fin, no sé qué aspecto le interesa que comentemos el crudo. Quiero, si usted tiene una idea de qué puede haber ocurrido allí, si tiene voluntad para hablar de ese tema. Bueno, yo no tengo contacto con la causa AMIA desde hace muchos años. Estoy excusado. Estuve excusado todos esos años que estuve en la Corte. Digo que hace muchos años hicimos un dictamen junto con otros colegas. Creo que no sería la primera vez. Es una hipótesis. No, no, no. No quiero hacer muchas hipótesis. Hay una muerte de por medio, hay dolor de familiares, cosas afectivas, pero creo que no sería la primera vez en que a alguien se le dan pistas falsas y datos falsos y los asume y se los cree. Y bueno, en algún momento pudo darse cuenta de lo que había pasado. ¿Usted ha leído la denuncia que ahora se conoce? ¿Tuvo tiempo anoche? Sí, no, no, no. No, no, el texto no lo he leído, no. ¿Por qué? No, pero bueno, hay una conducta extraña de cualquier manera. Este muchacho fue, interrumpe un viaje de una manera abrupta y viene a presentar un escrito de 350 fojas, una cosa así. En fin, es muy raro. Algo lo determinó a volver, a presentar el escrito en medio de una serie. No sé, hay una conducta que es muy extraña. No es lo usual, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los procedimientos que deberían darse ahora desde todos los sectores que tienen que ver con este tema? Bueno, en primer término habría que dejar que la investigación funcione tranquilamente. Por un lado, la investigación de la muerte. Por otro lado, creo que habría que tomar en serio qué es lo que pasa en la causa, evaluar lo que es lo que pasa en la causa. Porque no es nada fácil, porque según tengo entendido, es una causa que, bueno, ya es tremendamente voluminosa, ya era tremendamente voluminosa hace muchos años, me imagino que mucho más de esa hora, ¿no? Es una causa que ha sufrido encubrimientos, se ha sufrido ocultaciones, se han brindado pistas falsas. Entonces este muchacho es la primera víctima judicial de pistas falsas, ¿no? Yo creo que ha habido otras, pero bueno, esa es una opinión personal, ¿no? Y bueno, no sé exactamente... El camino a seguir es el camino de retomar la causa y ver en qué circunstancia está, cómo está la investigación, a qué se llegó, qué está realmente probado en la causa. Doctor, ¿cómo funciona la cabeza de un juez, de una jueza, cuando tiene una clara intencionalidad ideológica en su vida, cuando tiene una gran participación? La jueza que va a entender en la causa es una persona que ha hecho manifestaciones públicas tremendas en contra del gobierno y ahora tiene una causa en la que de alguna manera está involucrado también el gobierno. ¿Cómo hace un juez, cuando tiene una opinión de esa naturaleza muy fuerte hacia un lado, a favor de un gobierno o en contra del mismo, para que se impongan los conceptos que hacen estrictamente a las leyes, a las causas? Bueno... ¿Hay posibilidades de creer en eso? Creo que es una cuestión de conciencia de cada uno, ¿no? Bueno, uno puede tener ideas, puede tener una ideología, etcétera, pero llega un momento dado en que uno se pregunta, bueno, esto me está a mí llevando a interpretar los hechos de determinada manera y si uno llega a esa conclusión tiene que excusarse, ¿no? Si uno se cree con la fortaleza suficiente como para que, bueno, fulanito no me gusta para nada, pero de cualquier manera yo me creo con la fortaleza ética, moral suficiente como para valorar esto objetivamente, bueno, sigo adelante, ¿no? Es una cuestión de conciencia, eso es una tarea siempre. El juez es alguien que está en la sociedad y naturalmente todos tenemos preferencias, gustos, odios a veces. Bueno, creo que cuando se da un caso de estos hay que hacer un profundo análisis de conciencia y decir, ¿puedo ser lo suficientemente objetivo como para que estas condiciones, que estas ideas nos las determinen? Es una cuestión de conciencia, ¿no? ¿Cómo ve el comportamiento de los medios, de nosotros, en el caso? Bueno, creo que los medios están haciendo esto, los medios, la oposición, etcétera, está haciendo una evaluación que es bastante complicada, ¿no? En principio hay algo en el contenido, yo no he leído las 350 fojas, pero hay algo en el contenido en sí, en la descripción del hecho, que en eso no dudo, porque bueno, sé lo que se ha transmitido, que básicamente lo que se está denunciando no es un delito, ese es el problema. Entonces, es una cuestión de prueba, de ver si fulanito habló con venganito, dijo con sutanito. Lamentablemente, lo punible empieza con el comienzo de ejecución de un hecho. Y si se quiso encubrir a alguien, bueno, que el acuerdo con Irán es un comienzo de ejecución, de un encubrimiento, hay una tentativa, es un hecho claramente que no está consumado, lo que tenemos que pensar es que hay una tentativa. Bueno, yo creo que hay que forzar los hechos para sacar eso de un acto preparatorio. Incluso en el caso en que hubiese, en que forzándose dijese que eso es un hecho de tentativa, bueno, el memorándum de Timerman lo convierte en un resistimiento, y eso es impune también, de modo que qué es lo que se está investigando. Aprobación, digamos que esté probado lo que decía Nisman, no hay delito. Desde el derecho de fondo no encuentro el delito, no encuentro como lo encuadra. Lo que pasa es que quizá, quizá, bueno, hoy da la impresión que el derecho procesal domina el penal, ¿no? Entonces todos se olvidan de analizar lo que está prohibido, lo que es típico, ¿no? Nos vamos a las cuestiones de prueba, pero cuestiones de prueba tienen que ser sobre un hecho que esté prohibido. No veo tentativa, no veo comienzo de ejecución en lo que se describe. ¿En qué momento habrá advertido que la denuncia era tan floja, eso que le habían puesto en las manos, o que él había ido construyendo, quizás con otro motivo, como una guía, y lo convierte en una denuncia? ¿En qué instante se da cuenta y procura en su raíz televisivo, a través de los medios, darle un fundamento político a lo que estaba haciendo? Es decir, algo que, teniendo que ser jurídico, se volvía nada más que político por su extrañísima participación, que para mí es parte del final que después se produjo, andando por los medios, particularmente, ciertos medios dominantes. ¿Cómo imagina que sucedió todo eso? Yo creo, lo que me imagino, insisto, es una hipótesis, me imagino que este pobre muchacho es una víctima más de una desviación de investigación. Creo que ha sido víctima de una información torcida, no tengo por qué pensar en su mala fe. Pienso en que quizás lo era hecho de buena fe, y más, tendríamos que darle por así pensado. Y en algún momento, en algún momento se tuvo que dar cuenta de que eso era falso, de que le habían dado pista falsa, de que le habían dado material que no era válido. Y bueno, pero algo determinó que viniese a hacer esto, algo determinó, decidió, pero nadie interrumpe un viaje abruptamente de esta manera, en medio de una feria, para venir a presentar un escrito. Es una conducta extraña ahí, ¿no? Algo no determina eso. Sí, se presentan como pruebas, dichos de periodistas, libros. Hay una flojedad tan extraña en la construcción de lo que les condigo con franqueza, doctor. Uno esperaba algo, en algunas páginas, muchísimo más tenso, pruebas, conclusiones. Si usted mira los tuits que recorren de personas conocidas, de periodistas y demás... Pero, Víctor Hugo, voy más allá. Aún dando por probado lo que él dice, no veo dónde está el delito, o no se llegó a la tentativa, o si se llegó a la tentativa se desistió, en el propio relato que él hace. Y si no se llegó a la tentativa es un acto preparatorio impune. Y si se llegó a la tentativa y se desistió, el desistimiento deja impune la tentativa. Esto lo sabe el derecho penal de primer año. Entonces, tenemos la cuestión de prueba, pero, bueno, ¿qué es lo que se denuncia? Un supuesto encubrimiento para que se levante la orden de captura internacional de unas personas que están fuera del país. Bueno, ¿quién dio la orden de que eso se haga? ¿Qué encubrimiento? ¿Cuál es el acto de encubrimiento que se hizo? El acuerdo. Sería un acto preparatorio. Pero, suponiendo que eso sea un acto de tentativa, bueno, la manifestación de Timerman y la declaración del jefe de Interpol revela que hay un desistimiento en tal caso. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se está investigando? ¿Usted lo conocía a Nisman? No, 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 no. Supongo que sí, lo habré visto alguna vez, pero no tenía trato con él. Le agradezco muchísimo, doctor. No sé si se me escapa preguntarle algo que a lo mejor sea pertinente desde su punto de vista decir en esta nota. No, no, bueno, lo único que veo en la investigación, que creo que le están dando una importancia a la llamada prueba de la parafina, eso es sabido por todos lados, que es una prueba que es contundente si es positiva, pero si es negativa esa prueba no significa nada. Hay muchos hechos, asalto mal armado, etc. Está probado por testigos y por otros medios de prueba, el sujeto disparó. Y la prueba da negativo, ¿no? Eso depende de muchas circunstancias. Solo es una prueba contundente cuando da positivo, ¿no? Doctor Raúl Zaffaroni, muchísimas gracias. No, al contrario, a sus órdenes. Hasta luego, doctor. Oh, Dios, ¿no? Gracias por ver el video.